El Espiritismo en México en el siglo XIX, que en su momento fue considerado el mejor libro de ensayo histórico del año por el periódico Reforma y el complejo Fieldsgerald. La realidad y los jóvenes escritores a finales del siglo XX, entre otras cuestiones. También es autor de La Casa Inundada, de Random House, esta editorial, en el 2016. Y hoy visita San Luis Potosí, José Mariano Leiva, para presentar su nuevo libro. Aquí estamos justamente para eso. Eso nos da gusto, bienvenido. Muy contento. ¿Y quién lo acompaña hoy? Sí, David Ortiz Celestino. Soy David Ortiz Celestino, quien lo traemos aquí a Pepe, tanto al Centro de las Artes como a la librería aquí conocida de Los Portales, donde presentará su libro. Excelente. ¿De qué va este nuevo libro? Aquí lo tenemos en la mesa. Mira, el nuevo libro es una novela histórica que se llama Lo que los monstruos nos hicieron. Es una novela histórica, te cuento un poquito el planteamiento inicial. Imagínate tú que en el México, en la Ciudad de México de 1901, aparece en los bajos, en los sótanos de un edificio, una mujer, una prostituta destazada. La ponen en un potro, le arrancan las piernas y las manos. Y llega una especie de detective, que en realidad es un científico, a la manera de los porfiristas, en un momento en el cual la ciencia quería copiar a las ciencias naturales. Y descubre que la única testigo que queda es una niña, que sabremos que se llama Ángela, de seis años. Y es la única que vio el asunto, está en lo que hoy llamamos un choque postraumático. No puede hablar, no puede decir absolutamente nada. Y entonces este investigador, Fernando de Lizardi, tiene que revisar qué elementos tiene que armar para poder sacar la información a esta niña. Y eso me sirve a mí, justamente, para arrancar y dar un fresco, un poco la idea de cómo estaba el porfiriato en esa época. Pero no es que se trate de una novela nada más del porfiriato, no se trata nada más de Porfirio Díaz, no se trata nada más de un momento que está a punto de Revolución Mexicana. Sino que se trata un poco, el ejercicio que hice es, qué significaba estar loco en ese momento, qué era la inmoralidad en ese momento. Conforme a aquellos estándares. Conforme a los estándares de hace cien años. Mira, el ejercicio que yo siempre les pido que hagan es muy simple. Si tú lees una novela el día de hoy, este año, que dice, y arranca, digamos, la primera página y dice, este era un hombre anciano que llegó a su casa. En la cabeza el lector va a imaginar a alguien, 70 años, 80 años. Si hace cien años tienes la misma frase, un hombre anciano llegó a su casa, el lector de ese momento lo que va a imaginar es una persona de 50 años máximo. Justamente porque la expectativa de vida era mucho menor que el día de hoy. Te imaginarás entonces que si eso pasa con algo tan simple como la edad, qué sucede, por ejemplo, con la idea de la mujer, el matrimonio, la infidelidad, y en lo que yo me meto en esta parte, qué pasa con el asunto de locura y perversión. Entonces, un poco lo que sirve este asesinato, si es una novela histórica, pero también es un thriller policíaco, lo que sucede en este caso es que este detective, que está basado completamente, todos hemos oído hablar de los científicos que rodaban a Porfirio Díaz, que creían que la ciencia, en un momento en que la ciencia apenas estaba empezando a tener metodología. No olvidemos, por ejemplo, que es un momento también en el cual 50 años antes todavía la iglesia determinaba todo, analizaba todo, cualquier ataque de histeria, cualquier comportamiento distinto al normal, iban con los curas para ver qué era lo que pasaba. Y se hablaba muchísimo, en ese caso, por ejemplo, de que estaban endemoniados, de que tenían problemas de espíritus, no sé si tanto como exorcismos, y entonces lo que pasa es que 50 años después ya los biólogos, sobre todo, empiezan a analizar la cabeza humana desde perspectivas completamente distintas. Y entonces ahí tienes, por ejemplo, un libro que aparece en el mío, que se llama Psicopatía Sexualis, de un biólogo que se llama Kraft Ewing, austriaco. Este Kraft Ewing hace un libro que habla sobre las perversiones sexuales, fetichismo, sadismo, masoquismo, personas que se excitan con el cabello, con tornillos, por primera vez desde el punto de vista científico. Y le puso el nombre en latín porque quería que el libro nada más llegara a médicos y a biólogos. El libro fue... Para no meterse en problemas, digámoslo así. Para no meterse en problemas, porque todavía eran temas muy espinosos. A la fecha siguen siendo temas espinosos, pero en ese momento eran más espinosos todavía. Y entonces le pone ese, voy a dejarlo en latín. Fue inevitable. El libro se volvió un bestseller mundial. ¡Wow! Pero mundial, se tradujo a todos los idiomas posibles, lo leyó todo el mundo. Bueno, hay una cosa, no vayamos tan lejos. Hace 40 años el mundo y México eran muy diferentes en torno a estos estándares, llávemosle así, de lo que denominamos de ciertas cuestiones como perversiones. Claro. No, bueno, y esa es un poco la idea. Lo que es muy curioso es pensar que muchas veces el entorno histórico nos dice que es una perversión y que no. En ese caso. El entorno histórico. El entorno histórico de repente decide que esto es una perversión y 20 años después dejó de ser una perversión completamente. A ver, te pongo un ejemplo. En ese momento, en 1901, el manicomio más conocido, el primer manicomio de América, era San Hipólito. Y el funcionamiento de este manicomio no tiene absolutamente nada que ver con los manicomios relativamente modernos. Después fue sustituido por la Castañeda, que todo el mundo conoce la Castañeda, sobre todo por el grupo de rock. Pero en ese caso concreto, San Hipólito era probablemente lo más parecido a un infierno. Porque era una especie de, no exagero decirte, de basurero humano. ¿A qué me refiero con esto? Eran pabellones en donde no separaban a hombres de mujeres, a niños de adultos, que tú podías tener lo mismo una persona que tuviera una histeria momentánea, que un psicópata conviviendo en el mismo sitio fuera niño y adulto, a alguien que tuviera síndrome de Down con alguien que realmente era un violador confeso. Y era más bien un sitio en donde recluían completamente a lo que ellos consideraban la escoria. ¿Por qué? Bueno, en buena medida porque no tenían ni idea de cómo tratar ni qué era lo que tenían. Lo que hoy conocemos con el nombre de esquizofrenia, síndrome de Down, en ese momento era, sin precisamente un sello, locura. No vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces en las familias personas con esos problemas las escondemos, las negamos? No necesariamente metiéndolos a un lugar como estos, pero lo que está inscrito en la sociedad de acuerdo al contexto, como tú lo mencionas. Es exactamente eso. Los niños con síndrome de Down eran escondidos hasta hace 20 años atrás. Entonces, regresando a esta publicación, lo que los monstruos nos hicieron es una historia fascinante sin duda, pero también es una lección de historia, ¿por qué no decirlo? Mira, un poco sí. Yo soy historiador de formación y lo mismo tengo ensayo histórico que novela. A mí, te voy a decir qué me pasa. Sí aprende. La gente me dice, hay dos cosas que me suelen decir, y perdón por la soberbia de lo que voy a decir. No la puedo soltar, lo cual me encanta. Y luego me dicen, aprendí mucho. Y me quedo así como, agarro un poco, cierro el puño y digo, gracias. ¿Por qué no me gusta? Sí se aprende. Hay muchas cápsulas históricas. Al final del libro, por ejemplo, metí una serie de guiños históricos de cosas que sí pasaron en realidad. De repente hay la historia, como dicen, la realidad supera la ficción. De repente hay muchos episodios históricos que parecen que son de la mente de algún escritor de ficción desquiciado. Entonces los puso justamente para eso. Sí se aprende, pero se aprende en un sentido muy concreto. Por ejemplo, no es tanto un libro para aprender qué pasaba con Porfirio Díaz o con Pancho Villa o con Zapata, que estaban a punto de aparecer en la escena. sino más bien lo imagino como meterte en una buruja del tiempo y ver cómo vivía una persona del día a día en ese momento. Exacto, porque tenemos la parte de los libros históricos y ya conocemos, como dicen los autores, que los que triunfan en las guerras son quienes los escriben, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué estaba pasando con la gente en general? Ahora, me da mucho gusto que en San Luis Potosí se den estos eventos. Platícanos acerca de la presentación. ¿Qué actividades hay este fin de semana en torno a lo que los monstruos nos hicieron de José Mariano Leiva? Bueno, muchas gracias Paco por la invitación. La idea original de traer a José Mariano era, además de presentarle el libro, era que también hablara sobre las bibliotecas en México. José Mariano Leiva, además que es historiador y es escritor, es el director actualmente de la Biblioteca Vasconcelos, la que está en Buena Vista, en la Ciudad de México, y de la Biblioteca de México, que está en la Ciudadela, que son las dos bibliotecas más importantes que hay en el país, me atrevo a decirlo y no lo dudo. Pero creo que también traer la reflexión sobre la importancia de las bibliotecas, más ahorita que las necesitamos como nunca, consideramos que era necesario que viniera Pepe a platicarnos eso, y aprovechamos que traía esta novedad. Pepe ha escrito tres libros que a mí me encantan, los otros no, que no me gusten, me gustan mucho, pero son libros, o sea, he sido lector de Pepe desde que lo conozco hace casi 20 años, y creo que, bueno, era matar dos pájaros de un tiro. Bueno, ya no podemos usar esas alegorías. Bueno, ahí está demostrado cómo va cambiando hasta el lenguaje, no podemos decir eso ya. Imagínate. Pero vamos, o sea, queríamos aprovechar que personajes como Pepe, que tienen toda la disposición de venir a San Luis, y que además les encanta San Luis. Oye, sí, me dices, venir a San Luis como si fuéramos un hoyo funky, a mí me encanta San Luis. Oye, es que es una de las ciudades que más me gusta. Solo volteé para allá atrás. No, bueno, estábamos viendo las jacarandas y todo eso, a mí San Luis me encanta, y David me ha traído varias veces para distintas cosas, ha hecho varios eventos culturales. Yo creo que tengo más amigos en San Luis Potosí que en la Ciudad de México. Así en plano. No, hombre, tengo gente muy querida, y aparte son más amables en San Luis que en la Ciudad de México. No llega el programa Ciudad de México, ¿verdad? Llega a todos lados. Ok, bueno, también me cambian. Pero bueno, quisimos aprovechar eso, Paco, que Pepe hoy va a platicar en el Centro de las Artes, en el Museo de Leonora Carrington, ese espacio maravilloso, que a Pepe incluso le tocó conocerlo cuando era cárcel de mujeres. Ok. O sea, bueno, ya abandonado, pero le tocó hace como 12 años, se lo presentamos y quedó maravillado. Bueno, y va a presentarlo hoy y mañana aquí en el Edificio Ipiña, en la librería... ¿En Gandhi? En Gandhi, sí. Perfecto. Donde orgullosamente hay chambeo, lo vamos a traer y presenta un libro, este libro lo presenta, con Salvador García, otro morelense también, orgulloso como Pepe, y con Vanessa Cortés Coles. ¿Son eventos abiertos al público? Totalmente abiertos al público y gratuitos. ¿Tendremos la oportunidad de que puedas firmarnos los libros? Sí, por supuesto, por eso es parte de la idea de conversar un poco y estar ahí con ellos. Va a ser la presentación en forma, abriremos para preguntas. Yo creo que vamos a hablar muchísimo de historia, de este tipo de historia que a la gente le suele gustar. Locura, enfermedades, qué era ser niño en ese momento, la condición de las mujeres. Es impresionante cómo ha cambiado en un siglo la condición de las mujeres. Un poco lo que, Paco, lo que quise hacer con esto es poner un espejo. La historia a veces nos sirve un poco como espejo para vernos hoy en el presente. A veces somos muy soberbios, ¿no? Y de repente decimos en el pasado, vaya salvaje, vaya pinta de salvajes. Curaban las calenturas con sanguejuelas y nos creemos muy modernos. No somos tan modernos. De repente, cuando nos vemos en el espejo de la historia, vemos todavía las asignaturas que tenemos pendientes el día de hoy. Y entonces a veces es un espejo que no es del todo amable. A tu parecer, José Mariano Leiva, en este conocimiento de la historia, de la literatura, ¿qué asignaturas urgen en nuestro país? Mira, a ver, yo creo que las clásicas. Yo tengo una hija, Paco, de 14 años. Y me impresiona, lo hablábamos el día de ayer, por ejemplo, el conocimiento musical que tiene, vía redes. Va conociendo, la van infectando de la mejor manera de música y eso está perfecto. Lecturas y temas llegan por todos lados. Lo que hace falta, desde mi punto de vista, son las materias y las asignaturas que te dan una pausa y un respiro. De eso voy a hablar un poco hoy en cuanto a las bibliotecas. Por ejemplo, la Vasconcelos es una biblioteca que mete en promedio 3 mil personas al día y fines de semana de 5 mil a 6 mil personas. Y la pregunta es, ¿por qué va tanto? La gente dice, si ya no van a bibliotecas. De repente se ha vuelto, no está mal decirlo, una especie de remanso, de tranquilidad. Entonces, si tú piensas en historia, si tú piensas en unas matemáticas muy bien armadas, si tú piensas en filosofía, que a cada rato quieren desaparecer la disciplina de filosofía, son momentos en donde, de repente, pensemos en el caso de filosofía, un buen maestro se siente y dicen, en las próximas horas lo que vamos a hacer es dedicarnos a pensar. Los alumnos van a quedar así porque tenemos el ritmo de las redes. El ritmo de las redes es estar consumiendo información, 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 información. Y yo no sé ni siquiera si queda algún momento para pensar. Para reflexionar. Para reflexionar, para armarlo. Hablaremos también el día de hoy de eso sobre la lectura. Es muy distinto hacer una lectura en Facebook que hacer una lectura de un libro. La persona que escribe un libro se tiene que tomar el tiempo, se tiene que hacer responsable. No pasa este asunto de las redes de estar la preeminencia todo el tiempo. Que no bien terminas de leer un comentario y ya quieres contestarlo, aunque no tengas un asunto, es como la preeminencia del ego y del yo todo el tiempo ahí. En este caso tú estás solo contra el libro. Si te cae mal el autor, lo más que puedes hacer es aventar el libro y pegarlo en la pared. Pero mucho más de eso nadie se va a dar cuenta. Entonces yo creo que las asignaturas que ayudan a una reflexión más pausada y más tranquila, no solamente son necesarias, sino que yo creo que en muy poco tiempo van a ser muy solicitadas. Porque nos estamos atascando, nos estamos indigestando de información así, demasiado veloz. En efecto, y pues aquí están un par de oportunidades muy buenas para todos los lectores, también para los nuevos lectores hay que decirlo, de conocer de cerca tu obra José Mariano Leiva, lo que los monstruos nos hicieron hoy en la tarde en el Centro de las Artes y mañana en tu librería. Cuéntanos todo el gol, por favor. Los Artes en el Museo Leonora Carrington a las 6 de la tarde y mañana en Gandhi, Centro, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, para que no se lo vayan a perder. ¿Alguna otra actividad para este fin de semana aquí en San Luis? José Mariano Leiva. Pues bueno, espero que me pasen mucho. Oye, ¿ya conocías a San Luis, por supuesto? Ya, hombre, he venido muchísimas veces a sitios que me fascinan. ¿Qué lugares te gustan más de San Luis? Mira, te voy a decir un lugar que me gusta mucho, pero no sé qué esperas que diga. Es una cantina que está aquí a dos cuadras. No, no, a mí también. Que es subterránea. ¿Cómo se llama? Tampico. Tampico. ¿Cómo no? Por favor. A ver, la Tampico es el sitio, perdón que me lo digan, yo ya ni bebo. Antes bebía, ya no bebo, pero la Tampico me encanta. Que tú llegas a un local, a un chiringuito muy pequeño, todo el mundo lo ve así, de repente hay unas escaleras y llegas al Underworld, así, al búnker. Y ahí la pasé muy bien. Me gusta mucho la casa de Luis Carlos. Carlos Fuentes, un amigo. Que es una casa que está medio embrujada aquí en las afueras. Pero en general, una de las cosas que me gusta mucho de San Luis es cómo tienen cuidado la parte del centro. Yo antes de ser director de la Biblioteca Vasconcelos, era el director del fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ok. Era una cosa muy complicada. El centro histórico de la Ciudad de México, y supongo que todos los centros históricos del país, tienen la síntesis de lo mejor y lo peor del país. Entonces, así tienes la catedral. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en su momento fue iluminar la catedral. Hicimos un puente Liga arriba del Templo Mayor para que la gente pudiera transitar, pero que no se tocan los vestigios, entre muchas otras cosas. Eso es fantástico. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, ya no estaba tocando la ascensión de la Unión de Tepito. Ya no estaba tocando bandas coreanas. Ya no estaba tocando el problema de los ambulantes, que va y viene. Entonces, una de las cosas que yo supongo que nada más pueden pasar en lugares como San Luis, es que es mucho más relajado. Yo cada vez que voy por el Centro Histórico, incluso el día de hoy que ya no tengo nada que ver, voy tenso. Y digo, ahí ya hicieron esta cosa. Esto está mal aquí. Pero en este caso sí me da mucho la sensación de un Centro Histórico vivo, porque tiene que estar vivo, pero muy bien cuidado. Tú no puedes convertir un Centro Histórico en un museo intocable, tiene vida, pero yo creo que está muy, muy bien cuidado. Y esta cosa de dispersión que tiene el centro, tan bonita, que de repente tú crees que ya lo viste toda una plaza, caminas dos cuadras y te encuentras esta plaza con jacarandas aquí, caminas otra y te encuentras, me parece maravilloso, porque te da la sensación de que la historia se ha posesionado completamente de la... El rescate de estos espacios, Pepe. Digo, desde donde estamos teniendo una de las mejores vistas de la ciudad y este es ejemplo del trabajo que se ha hecho también desde la iniciativa privada. Sí, no, bueno, claro. Oye, pero ¿qué era frescante el escuchar tu punto de vista como una persona que conoce a fondo estas cuestiones y los retos que hay y que muchas veces quienes habitamos, quienes vivimos la ciudad, no lo valoramos? Sí. Hay que decirlo. Hay que decirlo. A ver, a mí me tocaba mucho en esas épocas, Paco, lidiar con los vecinos del centro histórico. Te pongo un ejemplo muy simple para que la gente quiera un poquito más a sus funcionarios. Adopten a su funcionario y quieran a su funcionario. La gente decía, ¿por qué demonios en el centro histórico de la Ciudad de México no hay botes de basura y no hay botes de basura y tal? Es un asunto muy simple. La cantidad de basura que genera el centro histórico de la Ciudad de México significaría que los botes de basura, por más que pusieran, estarían llenos en aproximadamente 25 minutos. Eso significaría que tendrías montañas de basura, porque la gente ve el bote de basura, lo tira, cuando se llena el bote de basura, siguen tirándolo, porque piensa en algún momento pasar a la recolección. Para recolectar ese tipo de basura, tendríamos que tener un circuito continuo en el centro histórico de camiones de basura que estarían tapando todo el tiempo y se vuelve imposible. Entonces, la única solución que existe en ese momento es retirar los botes de basura para que la gente se guarde, tenga la basura en la mano y cuando llegue a otro sitio lo puede atirar. Porque, paradójicamente, un bote de basura genera más basura. Entonces, ese tipo de cosas nadie los ve. Otro tipo de cuestiones que tenemos es cómo coincilias, por ejemplo, un sitio en donde tienes un restaurante con el vecino de al lado que ya se quejó del sonido, con las personas en situación de calle, que aquí hay muy pocas, pero en el centro histórico de la Ciudad de México hay muchísimas, las personas en situación de calle. Es muy curioso porque aplica tanto para la Biblioteca Vasconcelos que entran muchas personas en situación de calle porque es una biblioteca pública o, en el caso del centro histórico, siempre tienes dos visiones opuestas. Aquellos que dicen déjenlos pasar, hay que ser humanitarios y todo eso y la gente que se queja muchísimo por ellos. ¿A cuál de los dos les haces caso? Entonces, desde estos sitios te toca un poco, de la manera más democrática posible, tratar de ir solucionando esos problemas que sí son complicados porque no hay una solución única. En efecto, no hay una barrita mágica. Algo que también trabajaron mucho ahí en el centro histórico, Paco, y te acuerdas muy bien, Pepe, fue lo del arte urbano. ¿Cómo no? Las cortinas que un poco lo hicieron aquí, las cortinas de los negocios, invitaron a artistas urbanos a hacer sus grafitis personalizados, no bajo pedido, el que quisieran ellos, y la firma del artista urbano, del grafitero, hacía que no hubiera vandalismo porque entre ellos se respetaban. A ver, lo que teníamos era que los grafiteros estaban pintando edificios históricos. Quitar el graffiti, el spray de los edificios históricos es complicadísimo, sobre todo cuando tienes cantera, la pintura se mete en los poros y es muy complicado. El gobierno de la Ciudad de México lo que había ideado era una especie de policía anti-graffiti, que era completamente inútil, porque los grafiteros pintan, lo hacen rapidísimo y se van, y la policía llega 20 minutos después. Entonces, lo que hicimos, un poco hay que decirlo en la ilegalidad, es sentarnos a hablar con los colectivos de los grafiteros, decirles, a ver, vamos a darles espacios, vamos a hablar, y para que no nos pinten esta parte. Los grafiteros, como cualquier arte, Paco, tienen niveles, tienen los aprendices, los intermedios y los maestros. Los maestros los contactamos, empezamos a hablar con ellos. Y lo que empezamos a hacer, por ejemplo, que en su momento salió en toda la prensa, la calle 20 de noviembre, nos sentamos a hablar con todos los negocios, con las cortinas metálicas que tenían ahí, y pintamos, bueno, pintamos, pintaron ellos todas las cortinas metálicas con arte urbano, que ya es un grafiteri llevado a otro nivel. Es un grafiteri muy armado, es un grafiteri, nada más les deseamos un tema. En este caso fue Rostros de Mujeres. Y esos eran los rostros de mujeres más fantásticos que podían haber. Si ustedes buscan ahorita en Google, en donde sea, Graffiti Urbano, Rostros de Mujeres, 20 de noviembre, van a ver lo que está ahí. Y lo que sucede es que nadie los pinta, nadie pinta encima de ellos. Porque como ven la firma del maestro, dicen, todos quieren ser un poco como él. Eres como si eres un guitarrista de un bar de aquí, y quieres llegar a tocar como Pink Floyd, y de repente ves que Pink Floyd toca ahí, ¿sabes qué vas a hacer? Te callas la boca y los escuchas. Entonces funciona de la misma manera. Mira, aquí sin duda que es importante el escuchar las diferentes partes. Digo, no se puede estar dándole gusto a todos, porque sabemos que es la receta para el caos, sin duda. Pero el abrir los espacios, el encontrar el porqué de cada quien, y eso todos salimos ganando. Oigan, yo me quedo con una reflexión en otras cuestiones, volviendo a esos puntos del libro. ¿Qué se considerará perversiones dentro de 100 años? Bueno, imagina, a ver, la tendencia desde el punto de vista psicoanalítico, Paco, es que cada vez menos cosas se consideran perversiones. Por ejemplo, hace 100 años, el hecho de que tuviera una mujer, no un hombre, una experiencia extramarital, era una perversión, estaba tipificado. No solamente eso, hace 100 años, por ejemplo, ciertas lecturas de los escritores decadentes, que eran los modernistas, que hablaban de neurosis y de drogas y todo eso, había tratados médicos de por qué no tenías que leer esos libros porque te enfermabas. No era una alegoría, no era poesía. Decían que te enfermabas de la cabeza, eso era perversión. Entonces, yo creo que dentro de 100 años, cuando nos revisen más bien, yo pienso muchísimo, espero, igual estoy siendo muy inocente, yo lo que pienso es que sí nos van a poner un poco en picota y nos van a juzgar por el manejo que hemos hecho, por ejemplo, en el asunto de drogas. Que digan, a ver, por qué estaban tratando de regular una cosa individual que no se puede regularizar, por qué es individual y todo eso, y por qué no armaron un asunto nada más para que cada quien consuma y tuvieran cierto control, por qué una guerra, por qué tal esto. Yo creo que nos van a juzgar mucho por eso y nos van a llamar locos. Habrá que checarlo en el futuro, ya no estaremos por acá, o quién sabe. Pero por lo pronto, José Mariano Leiva, lo que los monstruos nos hicieron, recuérdenlo, hoy en la tarde y mañana en Gandhi va a estar presente para poder firmar. Gracias por acompañarnos aquí en Paco a las 10. Y pues bueno, un gustazo, por supuesto, aquí su casa. Qué gusto. Que sigan disfrutando por aquí, gracias por acompañarnos. Muy bien, oigan, pues un día muy de mucho provecho hoy en este programa especial. Vamos a pedirles a los siguientes invitados que pasen de este lado, por favor. Adelante por acá, vénteme por aquí, por favor, Hortensia, mi Phantom por acá, Estelita. Gracias, Paquita. Viene por acá. ¿Cómo has estado, Estelita? Muchas gracias, estoy visitando a los artistas. Oye, qué interesante esta obra de...